Bueno, qué gusto recibir en Desayunos Informales a uno de los tres científicos seleccionados en un llamado internacional para jóvenes investigadores que van a recibir una financiación para un proyecto de la Red Internacional del Instituto Pasteur. María Eugenia Francia, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa este premio para vos? Bueno, este premio significa primero y principal que vamos a poder trabajar por cuatro años en algunos proyectos que propusimos y que fueron aprobados y que fueron financiados con un volumen de financiación muy importante, un volumen de financiación al que en Uruguay generalmente no accedemos, pero que es un nivel de financiación al que están acostumbrados y que vamos a acceder a nuestros colegas en otras partes del mundo. Así que significa que primero que tenemos trabajo por los próximos cuatro años y segundo que vamos a poder hacerlo de manera competitiva a nivel internacional. Tú sos parte del Laboratorio de Biología de Apicomplejos del Instituto Pasteur. ¿Qué investigan? El laboratorio se generó hace dos años en el marco de un llamado que abrió el Instituto de Pasteur de Montevideo con apoyo de una donación anónima de una persona que donó para que se pudieran construir cuatro nuevos laboratorios y una donación del Banco de Seguros del Estado que permitió financiar la creación de cuatro grupos nuevos liderados por jóvenes investigadores. En ese marco se genera mi grupo, el grupo que yo lidero, que es el Laboratorio de Biología de Apicomplejos. Y Apicomplejos en realidad es un grupo de organismos que son todos parásitos, la mayoría parásitos humanos. Uno de los más famosos, el más conocido a nivel mundial, capaz, es el parásito que causa la malaria. Es un parásito apicomplejo que afortunadamente nosotros no tenemos, pero sí tenemos un montón de otros apicomplejos que causan problemas tanto para la salud humana como para la salud animal. ¿Y por qué elegiste la toxoplasmosis? Bueno, esta es una enfermedad en la que yo vengo trabajando hace muchísimos años. Yo durante mi formación, que fue casi toda en el exterior, trabajé en esta temática. Y es un parásito que es un parásito muy importante para la salud humana, muy importante para la salud animal. Causa un montón de pérdidas reproductivas en personas y también en animales de producción. Así que también tiene toda una implicancia para lo que es el sector ganadero. Pero también desde el punto de vista más, digamos, de la científica, es un parásito que es alucinante la complejidad que tiene y los mecanismos que ha desarrollado para... Estamos hablando de un parásito que es una única célula. Es una célula, solamente una célula, y es capaz de infectarnos a nosotros y generar una enfermedad súper grave, evadiendo todos los sistemas que tenemos para defendernos. No es una enfermedad contagiosa, ¿no? Que se contagia de un ser humano a otro. No, no es una enfermedad contagiosa, excepto de la madre embarazada al feto. Es algo que te buscan cuando estás embarazado y sobre todo... Sí, es un estudio. Claro, que te hacen un estudio, sobre todo si tenés gatos, ahí puede ser que la transmisión sea a través de los gatos. Se conoce por eso, por la enfermedad del gato, ¿no? Ahí está. Se conoce como la enfermedad del gato y es importante que las embarazadas sepan que los gatos son los que pueden transmitir la enfermedad, pero en realidad también es importante que sepan que la fuente principal de infección para los seres humanos no son los gatos, sino que es el consumo de carne mal cocida y de vegetales mal lavados. O sea, la contaminación de vegetales con tierra que puede estar contaminada con excretas de gatos, que es en realidad lo infectivo que tiene el gato, no es el gato en sí, sino las heces del gato, y la carne mal cocida. En realidad esas son las maneras más frecuentes en las que nos infectamos y son las maneras en realidad que la gente menos conoce. ¿Esta investigación se va a realizar en el laboratorio acá en Uruguay o en otros países? Sí. En realidad ganamos, digamos, simultáneamente dos esquemas de financiación diferentes. Uno es por cuatro años, que se va a realizar enteramente en Uruguay. Esos son dos proyectos grandes que ahora después, si quieren, les cuento. Y el otro esquema de financiación es un esquema de financiación que es en colaboración con otros institutos de la red internacional y ese se va a realizar mayoritariamente en Uruguay, pero va a haber intercambio con el Instituto Pasteur de París y el Instituto Pasteur de Lille, que también está en Francia, y con algunos colaboradores que están en la Universidad de Oxford. ¿Cuántos institutos Pasteur hay en el mundo? Hay 33. ¿33? 33. Hasta hace poquito nosotros, el Instituto Pasteur de Montevideo era el único que estaba en Latinoamérica. Ahora hay uno en San Pablo, en Fiocruz, pero somos solamente esos en Latinoamérica. El resto de los institutos Pasteur hay varios en Francia, pero también hay muchos en África, hay muchos en Asia, en el sudeste asiático sobre todo, que son obviamente mucho menos conocidos que el que está en París, pero que hacen cosas súper importantes para los países a donde están. Hoy hablábamos de la importancia de la ciencia, de cómo vino a enseñarnos esta pandemia y también cómo afectó a nivel laboral, que de repente todas estas cosas quedaron un poquito de lado porque había que atender al COVID, ¿no? Creo que jugó en contra en ese sentido, pero también jugó a favor en el sentido de poner a la ciencia en un lugar que de repente la teníamos descuidada. Sí, sin duda. Sin duda que para lo que es la visibilización de la ciencia y sobre todo la visibilización del impacto del trabajo del científico, eso que hoy conversábamos, esto de que ha aumentado la matriculación en facultad de ciencias específicamente, creo que no es casual. Me parece que hay un componente también de que ahora los jóvenes visualizan mucho más claramente cuál es el trabajo de un científico, qué hacen, cuál es la importancia de lo que hacen y también cuál es el futuro laboral una vez que uno entra en facultad de ciencias y egresa, qué es lo que puede llegar a hacer. Entonces, por ese lado fue súper beneficioso y sin duda que está buenísimo que la gente sepa qué es lo que se hace con la plata pública, porque en definitiva la mayoría de la investigación que se hace en este país se hace con plata pública y es importante que la gente sepa que ese dinero, que en definitiva son sus impuestos, se pone al servicio de la población y al servicio de las necesidades de la gente. Pero Eugenia, hablabas de dos proyectos más, ¿cuáles son? Tenemos el proyecto este que es por cuatro años, que busca entender, dentro de ese proyecto hay como dos subproyectos que buscan entender un poco mejor la transmisión de esta enfermedad. Por un lado queremos entender qué es lo que pasa en los gatos, el gato tradicionalmente es una fase de la vida del parásito que es súper importante para la transmisión, pero es una fase de la vida del parásito que se ha estudiado muy poco porque se imaginan que trabajar con gatos es todo un tema, o sea, hay muchísimas consideraciones éticas que nos impiden, yo personalmente no quisiera trabajar con animales de compañía, para mí son mascotas y como lo son para la mayoría de las personas, pero ahora tenemos maneras en el laboratorio de simular el intestino del gato, que es donde suceden los eventos que a nosotros nos importan, en un tubo de ensayo. Y esto es en realidad un desarrollo que hizo el laboratorio de la unidad de biología celular en el Instituto Pasteur, que lograron desarrollar lo que se llama mini intestinos en un tubo de ensayo y entonces eso nos va a permitir a nosotros acceder a esta fase de vida del parásito que es básicamente hasta ahora una caja negra sin tocar el gato. Y por otro lado, nos interesa entender un poco mejor esto de que la madre transmite al feto, cómo sucede. Eso es fundamental. Sí, porque es bastante excepcional en este parásito, normalmente la placenta actúa como un filtro para las enfermedades que tiene la madre, que protegen al feto, pero en el caso de este parásito es como que la placenta no lo ve. Entonces queremos entender eso, cómo hace este parásito para evadir esa barrera y infectar al feto. Y el otro proyecto que tenemos, que es por dos años, busca entender un poco cómo este parásito causa enfermedad. Este es un parásito que tiene la capacidad de invadir no solo nuestro cuerpo, sino que dentro de nuestro cuerpo puede entrar en cualquier célula y tiene la particularidad de que le gusta el cerebro y el ojo. Entonces causa muchos problemas neurológicos y lo hace porque una vez que entra la célula, se empieza a dividir, a crecer y rompe la célula y vuelve a invadir otras células, a romperlas, y eso genera daño en el tejido. Entonces estos mecanismos que usa para aumentar su número, para crecer adentro de nuestras células, tampoco se entienden y eso es uno de los proyectos de investigación que ya hace un tiempo que estamos trabajando y ahora vamos a profundizar con esta financiación. María Eugenia, ella contaba del examen que se da en las embarazadas, ¿se puede ahora prevenir o actuar de alguna manera, un accionar antes de que ocurra algo peor o no? Sí, sí, y de hecho esto es algo que los ginecólogos lo tienen muy claro y generalmente se lo explican muy bien a las embarazadas y es importante que sepan, porque ahora capaz que alguna va al carnet prenatal y se fija y ve que es positiva y le da un poquito de miedo, pero en realidad la cosa es así. Este es un parásito que infecta a la gran mayoría de las personas, al 50% de la población de Uruguay, así que probablemente dos de nosotros lo tengamos. Y podés no darte cuenta porque es como un frío. Exacto, y no te das cuenta, entonces es un parásito que si la inmunidad está bien pasa a ser una infección crónica, es una infección que llevamos durante toda la vida, pero si todo está bien no nos damos cuenta, no nos enteramos. Ese es el mejor caso para las embarazadas, ¿por qué? Porque si ya la tuvieron la enfermedad, generan una respuesta inmune, que si bien el parásito lo tienen y lo tienen latente y quietito, el feto está protegido. Entonces, si tenemos serología positiva, si tenemos positivo el examen que nos hacen durante la rutina del control de embarazo, eso significa que el feto está protegido. El problema es cuando es negativo y la infección se da durante el embarazo. Cuando uno, entonces los ginecólogos cuando controlan los embarazos, por eso es muy importante controlar los embarazos, cada trimestre nos van a hacer el examen para asegurarnos de que no lo adquirimos durante el embarazo. Eso es fundamental. Y si lo adquirimos durante el embarazo, hay drogas que pueden usarse que disminuyen la probabilidad del pasaje al feto. Lo importante es controlar el embarazo y que se agarre a tiempo. Y tener cuidado en eso, ¿no? En no consumir carnes crudas. Exacto. El que manipule. Llevar bien los vegetales. Y que las necesidades del gato las manipule otro durante el embarazo. Exacto. No cambiar piedritas, no hacer jardinería en lugares a donde de repente pueden haber gatos que vayan a hacer caca, porque ahí es donde la embarazada está expuesta. Claro. Pero sí, las medidas de prevención son bien simples. Y también está bueno que la gente sepa que no hay que deshacerse del gato. El gato no es el problema. Claro, claro. Y cómo aplica, de la misma forma aplica en los animales? De la misma forma aplica en los animales. En los animales, la especie que es más sensible a este parásito, que tiene más pérdidas reproductivas o que tiene más abortos asociados a este parásito, son las ovejas. Las vacas también un poquito, pero las vacas tienen su propio parásito que también trabajamos en el laboratorio, que se llama neospora, que es un primo hermano de toxoplasma. Pero en las ovejas, toxoplasma es el agente principal que causa abortos. Y en el caso de las ovejas, en realidad, generalmente lo adquieren o por agua contaminada con fecas de gato o de pasturas contaminadas. Y no es necesariamente un gato doméstico, puede ser un gato silvestre también. Son gatos en general los que transmiten. Y en ese caso, claro, porque es un examen, por ejemplo, de una embarazada, obviamente, pero en el caso de los animales, digo, se ve el resultado ya cuando, ya es tarde, ¿no? Sí, sí. Nosotros participamos en un proyecto del Secretario Uruguayo de la Lana que primero estuvo intentando mapear cuándo se daban las pérdidas en ovejas, porque eso se entiende muy poco también. En realidad, en Uruguay, los seguimientos de las preñeses no son muy sistemáticos en la mayoría de los rodeos. Entonces, en realidad, uno sabe que puso tantas ovejas en servicio y después sabe que tuvieron tantos corderitos. Pero, en realidad, lo que pasó en el medio no está muy bien controlado, muy calculado. Entonces, este proyecto intentaba eso, ¿no? Como cuantificar las pérdidas. Y lo que nosotros descubrimos en este, que es lo que pasa en todo el mundo, en realidad, es que la mayoría de las pérdidas que se detectaban eran a causa de este parásito. Y ahora estamos trabajando en un proyecto que no tiene nada que ver con todos estos que les conté, pero, bueno, en mi laboratorio hay ocho personas que ya están, y se van a sumar tres más, que están trabajando en proyectos que vienen de hace un tiempo. Y uno de los proyectos, que está financiado por la ANI y por el INEA, justamente busca desarrollar, y estamos trabajando en eso con el DILAVE, con el Ministerio, con la empresa TGEN, en desarrollar diagnósticos para las ovejas. Para tratar de identificar a las ovejas que, más o menos, del mismo seguimiento que hacemos en los embarazos humanos, poder hacerlo en los animales también y prevenir, digamos. Maravilla. Excelente, excelente trabajo, María Genia. Claro, la verdad era. La relación es la voz y el resto del equipo también, ¿no? Sí, sin duda que es un trabajo de equipo. Incluso el equipo, digamos, en las postulaciones a estos subsidios se amplió, porque tuve, la verdad, que mucho apoyo del Instituto, por supuesto, y mucho apoyo de mis colegas que se tomaron el trabajo de leer el proyecto muy a fondo, de ir hasta las referencias que yo citaba y cuestionarme y motivarme, digamos, a que mejorara el proyecto, porque, bueno, esto obviamente que es un gol, no solo para mi laboratorio, sino para el Instituto. Y también para el país. Y para el país. Felicitaciones. Muchísimas gracias, María Eugenia. Felicitaciones. Muy bien. Nos vamos al móvil. Gracias, María Eugenia. Gracias por ver el video